Bienvenidos una semana más a todos mis Sagitarios, a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi. Esta semana vamos a hacer una lectura general del amor para el signo de Sagitario en Sol, Luna, Ascendente o Venus para la semana del 14 al 20 de junio. Quería aprovechar otra vez para darles las gracias a todos mis Sagitarios que están ayudando a que el canal crezca poco a poco. Comenzamos con la lectura general del amor para el signo de Sagitario. Vamos a ver qué energías hay disponibles para la semana del 14 al 20 de junio, signo de Sagitario. Energías disponibles en el amor, ahí se dieron la vuelta en varias de ellas. Bueno, 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 bueno. Empezamos bien, Saji. Vamos a ver las energías disponibles en el amor para mis Sagitarios. Semana del 14 al 20 de junio. En el fondo del deck tenemos... Tenemos... El 2 de espadas. Saji... Veo que... Muchos de ustedes... Les viene ahora un cambio por destino. Muchos de ustedes ya llevaban un tiempo en soledad. Un tiempo sintiéndose... Como que no eran del todo valorados. Como que todas las personas que llegaban eran pasajeras. Nadie quería un compromiso real con Saji. Se sentían un poco pesimistas. Un poco... Con esa mala suerte, ¿no? En el amor. Sin embargo, Saji, déjame decirte que ahora te viene un cambio por justicia divina. Y es que si en algún momento lo has estado pasando mal o te has sentido poco valorado. Quizás muchos de mis Sagitarios pensaban que no llamaban la atención de otras personas. Que nadie se fijaba en mis Sagis. Esto va a cambiar. Va a cambiar. A tu favor, efectivamente. De hecho... Aquí me aparece una propuesta de una persona que... Bien puede ser un poco más joven que tú, Saji. O quizás es una persona más tímida. A la que le cuesta más expresarse. Una persona también... Que puede tener cierta... Energía un poco más inmadura que la tuya, ¿no? No infantil como tal, ni mala persona. Pero... Que sí, como que viene con un poquito de timidez. Pero bueno... Sí veo aquí un coqueteo con una persona relativamente nueva. ¿Vale? Bastante, bastante nueva. De hecho. Si conoces a esta persona... No la conoces en profundidad. No me está hablando de nadie de tu pasado. O de una amistad que ya lleve tiempo. No. Esta lectura de momento está... Centrada en mis Sagitarios que... O bien ya conoces a esta persona. Pero muy poco. Porque sus energías apenas están empezando... A mezclarse... Con las tuyas, ¿no? O bien es una persona que... Está a puertas para entrar. Con una proposición. Con una oferta. Que viene poquito a poco. De momento no es una energía muy... ¿Cómo puedo decirlo? Muy... A ver, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, definitivamente a esta persona también le costará expresarse. No veo que sea una persona que quiera todo ya. Con Saji. ¿Vale? Es una energía que empieza. Está empezando. Puede tratarse para algunos de ustedes de una persona que sea reconocida. Una persona que destaque en su puesto de trabajo. Quizás una persona que por su posición social o económica... Es reconocido, ¿no? Por otras personas. Lo que está claro es que junto a esta nueva propuesta de esta persona. Vas a empezar a sanar historias del pasado. Vas a empezar a dejar atrás ese pesimismo. Que te acompañaba desde hace mucho tiempo. Vas a empezar a sentirte más valorado. Vas a empezar a sentir que sí hay personas que fijan sus ojos en ti. Saji. Y bueno... Veo que... Que la conexión con esta persona va a ser casi instantánea. Puede ser que incluso ya estés intuyendo. Muchos de mis sagitarios ya saben que le viene una persona nueva por destino. Alguien que sí ha puesto sus ojos en ti. Y puede ser también que muchos de ustedes estén teniendo sueños premonitorios. O que se pasen sencillamente todo el día imaginando este nuevo romance. Esta nueva persona que va a aparecer. Definitivamente aparece. Definitivamente. Sí que veo que en una situación del pasado. Muchos de mis sagis tuvieron que marcharse. Dejando atrás una persona. Un vínculo. Que no funcionaba como ustedes querían. Y esto les ocasionó un desbalance súper importante. Porque sí tenían sentimientos por esa persona. Pero no era del todo fructífero. Era una relación que no estaba yendo como deberían. Y muchos de mis sagitarios tuvieron que alejarse con tremendo dolor. Y veo que realmente está sanando todo esto. De hecho la carta de la estrella. También nos está hablando. Nos está haciendo mención de esa sanación. Estás buscando tu equilibrio. Estás intentando recuperar tus energías. Si lo pasaste es un poquito mal. De hecho es precisamente por esto que has estado un tiempo estancado. O estancada. Sin embargo. Has decidido seguir adelante con tu vida. Recuperarte. Empoderarte. Estás muy centrado en ti. En tus energías. En tu sanación. Pero es que además. Esta persona nueva. Que déjame decirte que veo muy marcado. Dos signos en específico. Me sale muy marcado. Signo de acuario. Y otro de géminis. O sea que aquí. Están. Muy fuertes. Estas dos energías. Del signo de. Perdón. Del elemento aire. Del elemento aire. Me sale muy marcado. Géminis. Y acuario. No tiene por qué ser. No va a resonar con todo. Pero algunos de ustedes. Ya me contarán. También puede tratarse de. Una persona del signo de cáncer. Lo que está claro. Clarinete. Es que esta persona. Si va a querer. Un triunfo. Si va a querer. Conquistarte. Sahi. Estamos hablando. De una persona. Que puede tratarse. De tu alma gemela. Una conexión. Divina. Una conexión. Donde ambos. Van a sentirse bien. Cómodos. Confiados. Ambas personas. Van a sanar. Y van a querer. Ese triunfo. Van a querer. Darse la oportunidad. De seguir adelante. De seguirse conociendo. De explorar. Las posibilidades. Que tiene esta conexión. Tan bonita. Es una energía muy positiva. Me gusta. Me gusta. Si veo que. Definitivamente. Muchos de ustedes. Ya llevan. Mucho tiempo. En soledad. Mucho tiempo. Esperando a la persona. Correcta. Esperando a ser valorado. Esperando que alguien. Se fije. En lo que ustedes valen. Porque valen muchísimo. Veo que algunos de ustedes. También siguen. Pensando un poquito. En el pasado. ¿No? En este pasado. De esta relación. Que no funcionó. Y que la mayoría. De mis sagitarios. Por salud mental. Por una cuestión. De encontrar. Su propio balance. De equilibrar. Nuevamente. Sus energías. Decidieron marcharse. Muchos de ustedes. Siguen anclados. En este pasado. Me atrevo a decir. Incluso. Que muchos de ustedes. Siguen esperando. A esta persona. En específico. Del pasado. ¿No? Pero. Si veo que. Aquí. Se les va a hacer justicia. Si ustedes llevan. Mucho tiempo. Solos. O que se han sentido. Poco valorados. O poco afortunados. En el amor. Aquí definitivamente. Viene un cambio. Por destino. Esa rueda. Va a empezar a girar. Esta vez a tu favor. Sagi. Aquí tenemos a la reina de espadas. Definitivamente. Está súper marcado. En esta lectura. Las energías de aire. De los signos de aire. Repito. Que puede tratarse de. Acuario. Géminis. Un libra. Puede ser. De hecho. La reina de espadas. Es una carta que está íntimamente ligada. A la energía de libra. También. ¿No? Es una persona que. Esta persona nueva que aparece. Puede ser que. En un principio. Le cueste un poco. Abrir su corazón. Expresar lo que siente. Hablar con claridad. Es una persona que puede llegar a mostrarse. Un poquito fría. Un poquito distante. Pero es solamente una máscara. Sagi. Esta persona. Si va a empezar a desarrollar esos sentimientos. Y si tiene un interés. Verdadero. Genuino. En trabajar en esta conexión contigo. Es sencillamente que esta persona. Quiere ir despacio. Necesita ir despacio. Esta persona me da la sensación. De que también ha sufrido. Muchísimo. Como has sufrido tú. Y de hecho veo que. No va a ser tan fácil. Para la mayoría de mis agitarios. Aceptar esta nueva oferta. Porque muchos de ustedes. Van a estar intentando. Nuevamente. Equilibrar esta balanza. Estas energías. Pensar con el corazón. O con la cabeza. Muchos de mis agitarios. Ya sufrieron. Y siguen esperando. A esta persona del pasado. Siguen esperando poner una solución. A estas circunstancias. De las que ustedes. Tuvieron que marcharse. De una forma tan. Tan repentina. ¿No? Tienes que tomar una decisión. Sagi. No va a ser fácil. Para ti. Pero es porque. No estás contemplando. La verdad. Aquí. Vemos este cuervo. Que tiene una venda. En los ojos. Lo que te está. Imposibilitando. A tomar una decisión. De si darle una oportunidad. A esta persona nueva. O seguir esperando. A la persona del pasado. A que se solucionen las cosas. Con esa persona del pasado. Es que no estás encarando la verdad. No quieres ver. Más allá. Vamos a ver el sentido de la lectura. La orientación. A ver hacia dónde va. Vamos a ver energías. Para el amor. Para mis agitarios. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Para mis agitarios. En el amor. Semana del 14 al 20 de junio. En el fondo del mazo. Tenemos el 8 de bastos. Mucha comunicación. Sagi. Muchos mensajes escritos. De personas que. Están a una cierta distancia. De hecho. Mucha comunicación. A través de internet. Muchísima. Muy fluida. Muchas conversaciones. Ahora bien. Aquí definitivamente. Esta persona nueva. Que llega con este. Ofrecimiento. Esta persona. Si va a tomar acción. Definitivamente. Quiere conocerte mejor. No va a dejar pasar. La oportunidad. Con Sagi. Y sabes por qué. Porque esta persona. Realmente. Ve el valor que tú tienes. Te ve empoderado. Empoderada. Sabes que eres una persona. Que luchas. Que trabajas. Muchos de ustedes. Pueden estar. Bien. Posicionados. Económicamente. Hablando. Una persona seria. Responsable. Alguien que tiene. O que busca. Una estabilidad. Y esta persona. Eso. Lo ve en ti. Y lo admira. De ti. Es por eso. Que esta persona nueva. Definitivamente. Va a tomar acción. Si bien. Es cierto que. Tú vas a estar estudiando. Esta propuesta. Mis Sagitarios. No van a aventurarse. Por esta vez. Porque realmente. Sagi. La palabra que mejor lo define. Es aventura. Mis Sagitarios. Van a tomarse un tiempo. Para analizar con calma. Esta nueva propuesta. Van a estar estudiando. A esta persona. Estudiando las opciones. Que ya tienen. No van a lanzarse. A dar una respuesta. Ya sea. Si o no. De forma precipitada. Ustedes quieren. Estar seguros. Antes de dar. Una respuesta. A esta persona. Ustedes. Ahora mismo. Están. Muy enfocados. En su futuro. Muchos de ustedes. En sus finanzas. En su trabajo. Y definitivamente. Veo a muchos. De mis Sagitarios. Que no consiguen. Deshacerse. Todavía. De esta persona. Del pasado. De esta situación. Del pasado. Porque por supuesto. Habrán Sagitarios. Que ya no quieran. A esta persona. Del pasado. Pero. Es como que. Les cuesta. Soltar. Esta experiencia. Les ha marcado. Sagi. Si te gustó la lectura. Si resonó contigo. Perdón. Te pido. Por favor. Que te suscribas. Y que le dejas like. Muchísimas gracias. Gracias.